Gracias por su respuesta. Yo creo que ya está claro que la economía circular brinda unas grandes oportunidades necesarias para la transición ecológica y para dotar a nuestras economías globales de resiliencia y de fortaleza frente a las crisis. La Unión Europea lo ha visto claro y por eso va a invertir un 25% de su presupuesto en los próximos seis años en este Green Deal, que incluye la economía circular e incluidos 500.000 millones de euros en subvenciones para hacer la economía más verde, más sostenible, más justa, más digital. Los Estados miembros tendremos que hacer nuestros propios planes y las comunidades autónomas no se podrán quedar atrás si quieren recibir parte de estas subvenciones. Y tiene toda la lógica que la Unión Europea quiera invertir en este tipo de economías porque, según sus estudios, la economía circular tiene el potencial de crear 700.000 nuevos puestos de trabajo para 2030 y colaborar a que la Unión Europea reduzca su dependencia de proveedores externos y pueda superar mejor los problemas de suministro. Pero, sin embargo, ¿cuál es el proyecto estrella de la Comunidad de Madrid para la reconstrucción económica verde y sostenible? El ladrillazo, la liberalización del suelo, vuelta a hinchar una burbuja que a todos nos suena por el desastre que originó cuando se pinchó no hace tantos años. Según la Fundación Elaine MacArthur, la economía circular podría ahorrar hasta 700 millones de euros en materiales de fabricación de bienes de consumo y, además, el 48% de las emisiones de CO2 en 2030. Y yo me pregunto cuáles son sus cifras similares con la ley del suelo, con su proyecto estrella. ¿Cuántos puestos de empleo vamos a crear cualificados, no deslocalizables, duraderos? El experimento anterior no nos salió muy bien en este aspecto. ¿Y cuántas emisiones de CO2 vamos a reducir? ¿Vamos a reducir el consumo de recursos naturales? Yo creo que más bien al contrario. ¿Y entonces, por qué insistimos en volver a políticas fallidas del siglo pasado? ¿Por qué no empezamos a invertir en economías del presente y del futuro que nos hagan resilientes, fuertes, sostenibles y justos? Parece que no queremos una comunidad así. Pero bueno, si asumimos que se quieren quedar anclados en el siglo pasado, en el siglo XX, prefieren ver películas en VHS en plena época Netflix y HBO, pero entonces queremos saber cómo nos explicamos, cómo vamos a justificar que vamos a renunciar a estos fondos europeos asociados a la economía circular que nos brinda la Unión Europea y son recursos muy valiosos solamente por su fanatismo neoliberal. Hay comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Navarra, que llevan años invirtiendo en el I+.Demasi para desarrollar productos duraderos, reutilizables, reparables, para cerrar los ciclos de los materiales, para aprovechar estas oportunidades que nos brinda. Pero aquí en la Comunidad de Madrid seguimos con el Brexit tapadillo, a lo que nos marca la Unión Europea, incluso avanzando en la dirección contraria. Pero no perdemos la esperanza. Esperamos que recapaciten, que apliquen la lógica, que aprovechen los consejos que nos da la Unión Europea y el potencial que nos da la economía circular. Sobre la Unión Europea y el potencial que nos da la economía circular. Sobre la Unión Europea.